Shalom Rastafari, bienvenidos a todos a ver, esperemos que estén funcionando los videos completamente, es decir que que no se corte el audio y por favor, si por cualquier razón el audio empieza a fallar en el video si podrían, si es posible pues informarnos acerca de esto ha sucedido en unas cuantas ocasiones y pues queremos estar seguros que los videos que subamos estén completos y lo agradeceríamos mucho y lo agradecemos y estamos agradecidos porque ya nos han pues demostrado los compañeros hermanos y hermanas la determinación o simplemente la voluntad de hacer un esfuerzo que apoya el movimiento un esfuerzo tan sencillo como informarnos acerca de pues una falla técnica en una de las presentaciones ahora es muy importante mencionarlo porque tenemos lo hemos mencionado ya los últimos tres videos creo que tenemos este aparato que siempre está grabando mientras grabamos en la computadora así es que no tenemos ninguna dificultad quizás nos tome un poco de tiempo pero pero no hay nada que nos impida o que nos detenga de traer al frente a la presentación con el audio completo ya sea a través del video original o tengamos que silenciar el video volverlo a subir pero con el audio aparte incorporado en en pues ese cambio en esa modificación gracias quienes nos han informado gracias quienes lo van a hacer y gracias quienes quisieran hacerlo y no tienen la la manera de de lograrlo todo cuenta todo vale somos uno así es de que hasta el querer hacer algo por por el prójimo si eso es lo que puedes hacer desear quizás no tengas la forma de de aportar ayuda física o lo que sea haya ayuda espiritual nomás entregar tu corazón a una buena causa con buena voluntad es decir como quisiera apoyar al hermano es suficiente es suficiente y de ahí solamente habríamos de crecer y ayudar más a a la capacidad de cada quien ahora pues me introduzco como lo hacemos por por formalidad por eh guardar record guardar mejor pues conteo de lo que estamos subiendo yo hablo en el Raz Alonso Teferri en ello Raz Alonso Teferri Raz Alonso Teferri y en Moa en Besa no debería decir eso debería decir Am Moa no 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 Moa es conquistador Ambesa es león Lion of Judah león de juda Ambesa y juda majabr león y juda león de juda majabr sociedad de león de juda yo Raz Alonso Teferri reportando para la sociedad de león de la tribu de juda es decir en corto Ambesa Yehuda majaber sociedad de león de juda L.O.J. Society en algunas ocasiones español en algunas ocasiones Izikar en inglés nos presentamos en los canales YouTube Raz Alonso Teferri Fellowship y Raz Alonso Teferri Fellowship 2 Facebook como como gusten comunicarse con nosotros o compartir con nosotros una amistad un compañerismo una hermandad en amor en luz de su majestad revelado perfectamente completamente a nosotros a través del hijo y eso es Cristo disculpen andaba afuera haciendo unos trabajos intento ah en esta ocasión para este Shabbat Shabbat Shalom buen sábado les deseamos a todos Amsen Pet Selam porque la fecha es agosto es sábado agosto 27 2016 son las 11.05 minutos AM gustaríamos mi hermana con quien no estoy muy contento y lo digo sarcásticamente pero a la vez hermana no estoy muy contento el documento lo imprimió y pues cuando tomen este consejo cuando si si somos familia cuando la familia hace algo se da honor y se acredita a la familia ahora yo tengo la la bendición de trabajar con Rasterferri en familia pero eso no es suficiente porque a veces la familia no actúa como familia pero los errores que yo veo en este lado del globo se podría decir los comunico para que hagamos la corrección no no entendemos no entendemos realmente lo que es esta bendición de estar haciendo los estudios en español y estar aprendiendo de los errores que se están llevando a cabo con los compañeros en inglés nosotros tenemos la oportunidad de corregirlos y muchas veces los menciono quizás no los no los señalo directamente pero pero mucho hemos aprendido estoy seguro durante estos tiempos que no hemos estado subiendo videos es importante repasar los los estudios cuáles ya se han llevado a cabo y si realmente piensan que no tienen nada los estudios que podemos volver a repasar y aprender más sinceramente no me ofendería yo un comentario pero estoy seguro que siempre que vean los videos pueden encontrar más porque la forma en la que nosotros presentamos es muy es muy no tengo un completo control se podría decir del pensamiento así es de que de este lado para el otro a veces me brinco de tema tema y pero muchas cosas están inculcadas dentro de lo nunca hablo fuera de las escrituras porque vean aquí de una vez doy testigo de mi ser en inglés andando entre la comunidad llegó un punto llegó un momento donde estuve en una iglesia mormona no porque iba a participar pero porque le dije al tipo mira esto voy a hacer porque dices tú creer en Cristo en el amor de Cristo yo acepto tu invitación de asistir en una misa mormona no me importa no me hace daño no les tengo miedo no les voy a hacer mal no me van a hacer mal lo hago en el espíritu de Jesús Cristo tú vienes a mí testificando a Cristo Jesús y aquí para yo demostrar que yo soy fiel a Cristo Jesús acepto tu invitación pero no pero pero yo no soy eso tenlo muy seguro no 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 te des la impresión que que lo hago por ninguna otra razón más que por por demostrar que en Cristo somos capaces de hacer cosas que quizás no hiciéramos en otras circunstancias eso es eso dentro de la iglesia hablando con los dueños o con los 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 mero meros se diría me veían y me hasta que llegó el momento que me dicen oye hablas como que lees que tipo de libros estudias que que lees la Biblia nunca he leído otro libro nomás la Biblia es lo primero que empecé a leer hace poco hace unos años porque tu tu manera de hablar es muy parecida pues entonces en ese tiempo ya llevaba que unos no fue ni hace tanto fue como hace dos años eso pero estamos entrando nuevos pues y hablé con toda sinceridad y lo repito hoy con toda sinceridad que creciendo jamás leí porque la escuela no es tan estricta la escuela es muy fácil en los Estados Unidos en especial si tienes una bendición de inteligencia mientras estés más o menos ahí inteligente o seas capaz o sea si no eres un tipo que no es que sea desafortunado no es que sea menos el tipo pero hay gente que les tarda más para aprender si eres de esos que entienden las cosas pues más o menos rápido la escuela aquí no o sea no hay necesidad de prestar atención claro cuando avanzas en los grados pues ya se requiere más trabajo pero a ese extenso a ese punto tantos años sin hacer nada es muy difícil cambiar yo no cambié jamás leí nunca pensé leer nunca me interesó leer mucho menos jamás me imaginé que si algún día me atreviera a leer lo cual yo creía ser más posible que lo que continúa es decir leer la Biblia leer pues uno se imagina algún día quizás me me nazcan hacer un libro o algo pero que fuera la Biblia eso sí no me lo esperaba y eso es lo único que he estudiado la Biblia y es lo único que leo es lo único que he leído y realmente no encuentro razón por qué interesarme en otras cosas pero esto es diferente si un miembro de la familia como decía hace un esfuerzo para brindar apoyo ayuda conocimiento afección amor interés hay que hay que extender los brazos completamente extendidos sin floje o sea derecha o sea firmemente y dejar todo y seguir a Cristo en el aspecto en el sentido que si es una familia mezclada donde un tipo es rasteferri o una es rasteferri la familia no lo es y todo de todos modos no deja de aplicar esta ley yo pienso no es mandamiento ni nada pero honra al padre y a la madre y honra a la comunidad humana porque todos somos creados de Jehová nuestro Dios pero aparte de todo eso incluso somos de una naturaleza divina y no hay nadie sobre la tierra quien le hace falta esto en la raza humana con la excepción de ellos quienes descienden de Lucy en Etiopía el animal ellos no son de una naturaleza divina lo digo en broma pero es una broma que va a costar mucho dinero va a costar mucho dolor va a costar mucho sacrificio porque lo tengo que decir el ser humano no es animal el animal se comporta mejor que un ser humano en que está limitado al el instinto de vez en cuando ves una acción un poco rara quizás sea el aprendizaje de la criatura o el animal en su relación con contacto humano el humano tiene la costumbre de contaminar a quien lo rodea con costumbres con o sea y cuando los animales andan acostumbrados entre la gente gente seres humanos pues a veces se les graban diferentes pues a cosas distintas pero por lo regular todo animal se guarda dentro de una generalización de comportamiento reflexionando su especie incluso en la jungla en el bosque en el desierto hay situaciones donde uno hace una acción que pues no es esperada pero no es no es lo común que digo lo que digo es que el animal se comporta mejor porque está limitado a la necesidad de que lo que es guiado por el instinto tiene hambre va a cazar pero no va a cazar comida para guardar en un refrigerador que se echa a perder va a comer porque el instinto le dice que está a punto de de entrar a la fase en que si no se alimenta puede morir y si no se apresura en alimentarse va a llegar a un estado débil y la la o sea la oportunidad de que se alimente pues va a disminuir entonces se comportan mejor un animal no ataca no más porque tiene coraje porque tuvo un mal día o sea se comportan de acuerdo a la responsabilidad por lo regular generalizando claro que hay excepciones no lo dudo pero son animales el humano el ser humano que es de una naturaleza divina no es animal y cuando rechaza ser creado de una naturaleza divina es decir rechazas que eres creado no o sea de dios todo poderoso creador de todas cosas buenas entonces estás en un problemota en un problema gigante porque tu conciencia tu composición tu ser no va pretender que es animal porque no lo es te queda una opción vivir la imagen de una bestia de un monstruo de una criatura feroz inestable incontrolable incobernable fea asquerosa sin límites eso es el hombre que no cree venir de la naturaleza divina que es buena desafortunadamente etiopía pues ya adoptaron a lucy el animal como su madre pues lo que sigue es comportarse como una bestia porque animales no somos una bestia sería un ejemplo una bestia tuve un mal día me gritó alguien me ofendí voy a un centro de comercial y empiezo a disparar a gente mato a 15 personas eso es una bestia y esa es la imagen que se refleja en rechazar el hecho de que somos de una naturaleza divina como llegué a eso lo olvidé pero ah honrar uno al otro pues si y especialmente en familia pues si la familia hace el esfuerzo para ah mira encontré este lo menos que podemos hacer es al menos revisarlo si no lo queremos leer y todo pero bajo esta actitud y no respeten a personas si si yo he subido videos wow que cosa piensan que que deben de prestar más atención a mi es porque no sé porque ah porque salió en el youtube eso es peor y que se sepa que eso yo no enseño nadie no es mejor que nadie eso es un es un juicio tan gran grandísimo o sea no hay manera de explicarles y algún día les explicaré pero si somos rastafari amamos uno al otro como a uno mismo sea alguien que si es rastafari presta atención a lo que se se te está diciendo ¿por qué? porque se supone que es tu familia y se supone que cuando tu familia te entrega algo que le costó esfuerzo acumular es decir por ejemplo este papel y no más lo haces al lado lo avientas lo rechazas sin importancia no sé en dónde estés tú en el plano espiritual físico y y todo lo que abarca el ser humano si tu mamá si tu madre y yo soy culpable de no de no obedecer esto pero ya ya he cambiado e intento cambiar más y siempre seguir cambiando para mejorar pero si la madre o el padre te da algo para examinar es tu responsabilidad tomarlo con la más alta importancia porque esa es tu mamá y es tu padre entonces si un hermano Rasteferry sea pequeño sea grande tú no sabes qué hace Jehová nuestro Dios y cómo te pone a prueba porque muchas veces son cosas tan pequeñas tan insignificantes diríamos nosotros como no obedecer a un compañero que te están viendo te están enviando un email un correo electrónico nomás pasándote una información quizás no sea algo sorprendente quizás incluso ya lo sepas pero el hecho que rechazas a alguien nomás por su estatus por su recorte es decir por su fama por su popularidad o la falta de popularidad porque no lo conoces si empiezas a a juzgar de esa forma los cielos te juzgarán de la misma manera a este que este nomás es un rasta mediocre hacerlo al lado es verdad esto hay que tratar a todos como como gustaríamos ser tratados y estas cosas son los que cambian a veces de un día a otro ya no somos rastafari no entendemos estamos confundidos pónganse a examinar el comportamiento que manifestamos rastafari no es es dar favorismo a los rastas no es es un ser completo y aplica al mundo entero y tratas a todos con el más alto amor que les puedas demostrar claro dentro del balance que no se aprovechan de ti y el amor requiere ser duro en algunas ocasiones si no no es amor y el amor castiga pero no no abandona así es que lo mencionamos y por esa razón tomamos interés en ver este documento y lo vamos a compartir un poco porque hay unas cosas que que son de gran significancia al menos yo lo creo que sea así pero para traer al frente el mensaje lo la razón porque siquiera voy a molestarme en presentar un poco o traducir en forma improvisada este documento hasta el extinto que yo hasta el lugar que yo sienta necesario voy a primeramente decir por qué por qué lo voy a comunicar Shabbat nomás de leer las notas me di cuenta al Shabbat el sábado es tan importante para la para la gente común qué significa eso quiere decir que Rasteferry no es gente común no, no lo somos en espíritu y en verdad pero muchos decimos ser y pues quién sabe sólo ya sabe el corazón por eso tratan todos iguales porque pues o sea nomás decir eso que vas a tratar todos los rastas bien y pues no todos los rastas son rastas así es de que hay que buscar el compañerismo a través del espíritu y ver más allá de lo que lo físico nos permite confundir o malinterpretar como algo más de lo que es y lo que vemos físicamente solamente es decepción porque nos engaña ahora habiendo dicho eso decía el Shabbat después de leer las notas me di cuenta que wow me voy a explicar no es para ser nadie en menos sino es para exaltar a nadie el Shabbat es un trabajo completo por la mano de Jehová nuestro Dios quiere decir que lo físico claro que es su creación pero todo es incorporado a su obra que es finalizada perfeccionada así es de que tú no tienes nada que ver con el Shabbat yo no tengo nada que ver con el Shabbat Jehová nuestro Dios tiene todo que ver con el Shabbat él lo ha hecho él lo ha creado y lo ha santificado para nosotros ¿qué significa esto? seis días de trabajo un día descansa miren hay muchos niveles de cómo recibir esto pero para 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 llegar a la consumación de las edades como lo estamos en este tiempo profético hoy y lo hemos estado ya por un tiempo algo ha cambiado las escrituras se han finalizado de principio al final el final revelado desde el principio todo es sellado a aquellos quienes han sellado con la verdad en sus corazones no hace falta nada en la Biblia que no se cumpla solamente tu responsabilidad de decir bueno yo voy a participar o tu tu decisión de no participar y pensar que hacen faltas cosas que hacen todavía falta cosas que manifestarse así como si como si Jehová no ha hecho todo desde el principio pero no es tan no es una idea tan tan extraña porque la mayor parte del mundo religioso están esperando hay viene el tiempo hay viene el día hay viene el Mesías hay viene el reino hay viene el cielo y todos esperando y se les pasó por la discriminación así es de que tomen a todos con seriedad nunca sabes quién en quién es Cristo los evangelios nos dan evidencia de eso que hablando con Jesús Cristo no sabían quién era y si no y continuó caminando después de que los tipos habían llegado a su área donde iban a pues a habitar Jesús siguió caminando porque él no te respeta a ti ni a ti ni a ti ni a ti ni a mí respeta la palabra y ese es el respeto que damos a Dios Todopoderoso no a uno al otro así es no es ofender no es nada es que respetar a Jehová nuestro Dios reverencia al creador honor y acreditar a unos con lo que uno se merece Jesús Cristo les hablaba de las escrituras ellos no sabían que hablaban con el mismo Jesús llegaron a su aldea Jesús sigue caminando ¿por qué? porque yo nomás soy una persona común y corriente yo acredito de acuerdo a lo que merecen ser acreditados aquellos quienes lo merecen y doy honor al extenso que son honrables quienes reciben ese ese esa pues ese no sé cómo decirlo o sea ese gesto de ser honrados te honro hasta el nivel que seas honrable así es que Jesús pues sigue caminando gracias a las escrituras de Juan nuestro Dios les puso en los corazones que dicen hey 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 no te vayas habita con nosotros pero si no hubieran detenido loías no hubieran recibido Jesús Cristo porque Jesús Cristo regresó a habitar con ellos porque los acreditó con la obra de tener suficiente fe para decir este hombre sabe mucho hay que hay que detenerlo que esté con nosotros pues aquí Jesús Cristo en sus caras y ni lo sabían así es de que tengan cuidado ahora decíamos el Shabbat para dar el el resumen sencillo básico del más grande Shabbat es el cumplimiento de las escrituras de principio a final final al principio así es de que si no estás en el mundo nuevo si no estás en el cielo ahorita aquí este mismo momento debes guardar con más fuerza el Shabbat porque el Shabbat del sábado del séptimo día físico es una representación que va a sellar a aquellos quienes no se les esto yo pienso así es como lo estoy entendiendo que aquellos quienes no se porque no todos van a recibir a Hamashiach no todos van a recibir a Hamashiach Melek David al rey al meshiach de rey David pues no es mi decisión así nomás es viejo o sea Jesús Cristo dice en el evangelio de San Juan dice estos quienes están en el mundo quienes están en el mundo yo no pido por el mundo mucha gente piensa que que el evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que porque lo envió al mundo para que salvara a todos hay un juego en palabras la cual no están considerando y no necesariamente vino al mundo el hecho de que aquí estuvo en el mundo abrió la oportunidad de la salvación para el mundo pero no vino por el mundo el mundo lo dio lo crucificó igual han hecho al padre igual hacen a nosotros así es de que no hay que no pretender que vino nomás a entregarse no estos quienes tuyos eran a mí me los has entregado y yo he guardado ellos en tu nombre estos han guardado la palabra que tú me distes y ninguno he perdido más el hijo de la perdición pero yo lo reemplazo no dice yo lo reemplazo yo digo que lo reemplaza porque eran 13 pero pues se elimina uno y quedan 12 perfecto ahora estos yo me voy y no estoy con ellos pero ellos están en el mundo no pido que los saques del mundo más que estando en el mundo los guardes de la tentación no los dejes caer en tentación habla del rastafari no está hablando de todos muchos creyeron en jesús cristo pero no todos son judíos muchos judíos no creyeron en jesús cristo muchos judíos sí pero el cristianismo en el que han entrado pues no es completo pues o sea hay muchos niveles y no todos van a mirar a hama y shiach todos los vivos lo van a ver y todos los que lo ven vivo no lo reciben en su forma completa cuantos no dicen selasia es selasia y que no han recibido su instrucción su palabra por cual razón no entienden ni lo que hacen por eso no hay movimiento así es de que hay muchos niveles pero para dar una simplificación es la consumación de las edades es decir la revelación de todas cosas el descanso de que ya la ya la obra que fue hecha por la mano de dios todopoderoso ya es finalizada en otras palabras ya deja de de imaginarte cosas deja de trabajar nomás acepta lo que él ha manifestado con su que ha hecho o puesto por obra con su brazo déjate de ideas déjate de querer construir tú un tercer templo cuarto, quinto, sexto primero no importa tú túmbate de esas ideas de la mente para de o sea déjate de estar imaginando que alguien va a aparecer del cielo y o sea pagar todos tus deudas y comprarte un hogar nuevo y tratarte como una estrella una celebridad no sé cómo decirlo o sea descansa en que él es perfecto y se ha manifestado pero para tener descanso tienes que aceptar la forma que se manifestó y pues desafortunadamente la gente no quiere aceptar que se manifestó como hombre porque entonces hay responsabilidad con ser hombre y es decir mujer también o sea ser humano y como él siendo Dios se manifestó como humano sufrió y murió como hombre así debemos hacer igual pues ya no nos conviene porque tanta fantasía que nos han inculcado en los establecimientos religiosos pues como que no como que no llama la atención ah o sea que tu Dios vivió como hombre peleó por ustedes anduvo entre ustedes y continuó entre ustedes y siguió a Jesús Cristo no pues yo no quiero ser Dios porque es mucho trabajo pero si pintamos una imagen falsa no importa un borrego sea de oro sea de plata el borrego no nos va a decir nada porque ni habilidad para hablar tiene así es de que uno puede hacer lo que le dé la gana y uno pretende que realmente es sincero en adorar esa es la dificultad pues pero la cosa es de que no todos van a verlo así es de que el Shabbat es como una mini versión de que bueno yo sé que hay un tiempo en donde tú vas a demostrar todo y yo tengo fe en que eso es verdad y por eso el sábado me mantengo sin trabajar porque sé que existe esto que muchos llaman como el Olam Haba el mundo que es de porvenir cuando ya hace tanto tiempo hoy es un nuevo día en Etiopía en que hemos hoy es un día que hemos derrotado vencido un enemigo superior tengan cuidado de no de no me echar a perder el buen hombre de Etiopía cometiendo actos reflejando las atrocidades que el enemigo ha cometido hasta este último momento en su forma habitual o usual o sea no recompensan el mal por mal este es el nuevo mundo pero tienes que estar en el cielo para poder recibirlo cuánto tiempo esto fue en mayo 5 1941 así que esta idea de que ahí viene ahí viene algo ahí viene algo se te pasó pero si guardas el Shabbat estoy viendo que es como una forma de entregarte esa fe de que bueno va a llegar un día en que todo es finalizado quizás no lo veamos pero descansamos el séptimo día en que estamos de acuerdo que está profetizado un día en que todo se va a finalizar en que el padre va a ser manifestado con el hijo en el corazón es decir el cordero en el corazón de el león conquistador que se sienta sobre el trono quien ha abierto los libros ver dentro de ellos y desatar los siete sellos la raíz de David o sea el trono de Dios y el trono de Cristo porque se menciona pues o sea ahí se van a sentar conmigo en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi padre pues entonces el nuevo nombre vean el libro del apocalipsis libro de las revelaciones los mensajes que llevan los ángeles a las siete iglesias al final de que el mensaje da la queja y se debe refinar la acción actuación de esa institución de ese chacra de ese sello de esa iglesia de esa conciencia se debe refinar y entonces se testifica la bendición que uno recibe al final y entonces si hacen esto y hacen esto aunque no me parece que hagan esto van a recibir la corona de vida y no van a sufrir la segunda muerte si hacen esto van a conocer el nombre del padre que nadie sabe más yo quien lo ha entregado entonces cuando somos refinados en siete en Shabbat en perfección entonces ah Jalícel I sentado sobre el trono del rey David a través de Salomón en Shiba en Etiopia esto el otro quien testifica Cristo Jesús en espíritu en verdad lo ha resucitado lo ha exaltado arriba de todos ha puesto todos sus enemigos debajo de sus pies ha exaltado el reino de Dios arriba de cualquier otro cualquier otra forma de gobierno sobre la tierra ha destruido toda imagen ha destruido todo concepto filosofía de cómo gobernar porque todo es basura el hombre no puede gobernar por sí el hombre no puede gobernar al hombre justamente solamente el gobierno de nuestro señor negro y salvador Jesucristo Yeshua HaMashiach el gobierno de los cielos el gobierno de Dios es el único que es superior y suficiente perfecto perfecto no suficiente es perfecto y todavía más para juzgar un justo juicio pues entonces todo esto empieza y ah Shabbat que descanso ahora esto no es decir que no debemos de guardar el Shabbat de cada seis días pues sí hay que hacer lo máximo que podamos pero en realidad hay que crear un Shabbat hay que formar un Shabbat hay que hay que retarnos decir bueno yo voy a comunicarme con Yeshua a Dios él me va a decir cómo voy a celebrar Shabbat qué puedo hacer esto es algo personal pues o sea claro les pudiera decir no trabajen no coman no prendan la luz no peleen o sea por qué no mejor buscamos el nuevo mundo en ese tiempo de descanso con completa felicidad y sea como sea estén con sus hijos pero entréguense no nomás estén ahí haciendo otra cosa amen a la esposa pero completamente olvídense de sus vidas y sacrifiquenla por aquellos quienes los rodean que se supone que es estando en su corazón por dentro los rodean por fuera y si tu corazón está echado de perder pues le demuestras poco interés a lo que te rodea hay cosas que Jehová nuestro Dios valora más que incluso letras que puedes doctrinar como ley porque si tú en Shabbat no alimentas a tu padre porque estás guardando según tú una ley y tu padre no es honrado estás muy mal frente a los ojos del cielo que juzga y Jehová quien quien sabe todas cosas porque no porque no honraste a tu padre quien te creó te ayudó a llegar a esta edad y ahora tiene hambre y tú porque estás guardando el Shabbat no lo vas a alimentar no le vas a dar honor a tu padre que está no puedes considerar su situación quizás está enfermo esto o lo otro tú eres un súper sadiq tú eres un súper justo ¿verdad? no eres un súper tonto hay cosas que hay que no ser tan 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 tontos o sea hay que ver las cosas con un corazón sincero cada quien yo lo que quiero decir es que yo aprendan como pueden causar que el Shabbat sea una experiencia inter de interdimensiones inter espacios conéctense conéctense en otras palabras ¿cómo lo logran? yo no sé cada quien bastante tengo con tratar de hacer algo pero pues hay que buscar más que simples instrucciones de cómo comportarse aunque pueden alimentar un principio por ejemplo una de las cosas que sale aquí es de que pues la mujer del hogar la mayor enciende un poco de tiempo antes de que oscurezca completamente la mujer enciende una vela y si y si quieren hacer la tradición completa hace un movimiento el cual yo no lo yo o sea si lo quieren hacer cada quien pero no no voy a estar no quiero ni dar la mala impresión no digo que está bien no digo que está mal cada quien hay cosas que si puedes decir cada quien porque creo yo estoy suficiente confiado en decir que si no haces esto no vas a ir al infierno y que si si lo haces tampoco vas a ir al infierno y que si no lo haces o si lo haces tampoco te va a detener de no ir al infierno o sea no por el movimiento pero pues cada quien pero el ejemplo que iba a dar era el encender la vela porque da la casualidad que estaba oscuro en la cocina y esto fue el Shabbat pasado mi hermana enciende está intentando encender la vela y quiere leer la escritura la escritura y le dije esto es la luz del mundo yo soy la luz del mundo tú eres la luz del mundo así es de que encendemos la vela para al usar la palabra entonces no podíamos ver pero hemos prendido la vela y ahora podemos comer del pan que está inculcado en nuestros corazones la biblia no más es una una imagen que te debe de estimular una memoria de tiempos anteriores que hay conexión pues entonces la luz es por dentro y uno ilumina porque nadie puede enseñar Jaili Selassie I en la biblia más aquel quien es Jaili Selassie I en la biblia y quien es Jaili Selassie I en la biblia es Jesús Cristo la palabra manifestada en la carne que es la biblia que es la gloria de Jaili Selassie I y quien es Jesús Cristo quien es nuestro señor negro y salvador Yeshua HaMashiach pues es esa misma palabra de la cual estamos hablando así es de que todos conectados y si nosotros estamos en Jesús Cristo entonces estamos en el Padre porque somos uno en el Padre a través de en quien somos uno y somos uno en quien servimos por instrucción del Padre es la gloria es el orden y nada lo puede cambiar si somos nosotros uno entonces la memoria somos nosotros somos la luz y aunque haya mucha luz aunque el sol esté a todo lo que da nadie puede iluminar la oscuridad de las palabras al menos que tú seas y tú lo hayas vivido por cual razón te acuerdas ah Jaili Selassie primero tiene sentido o sea que bla 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 empiezas a hablar cosas que que están inculcadas en la memoria en el DNA si quieren eh pues si quieren decirlo por ese lado pues ahora bueno ya dije ya dije eso voy a hacer una pues una una traducción improvisada de un resumen aquí más o menos introducción al Shabbat dice el Shabbat empieza cuando empieza a oscurecer al oscurecer el viernes a las tinieblas y finaliza el sábado por la noche cuando se ven las tres estrellas en el cielo cuando oscurezca quizás vivamos en un área contaminada quizás no estemos en el lugar correcto en la geografía correcta como para si quiera verlas cuando oscurezca pues en el Shabbat nosotros recordamos que Dios creó el mundo y que entonces descansó de sus labores Génesis 2 2 en la referencia dice Shabbat es considerado el más importante de los días festivos o celebraciones judías del judaísmo es incluso más importante que el Yom Kippur es el día de la reconciliación el día del ser uno la primera fuerza de la trinidad que une el día de Yom Kippur con el Pesaj con la Pásica con la Pascua ahora dice Yom Kippur y o cualquier otro festividad alta pues este día especial debe ser marcado por tres calidades el descanso Menuhaj Sanctidad Kedushah y Alegría Onek durante Shabbat nosotros compartimos tiempo con la familia con amigos oramos leemos y nos rejuvenimos hacemos rejuven regeneración pues algo por ese sentido nosotros encendemos las lámparas simbólicamente o simbólicamente para para manejar o desviar o alejar de nosotros la oscuridad y el introducir aceptar bienvenir la luz de Mashiach Yeshua a nuestros corazones la luz la luz es por dentro nosotros afortunados de ser llamados del padre a servir el hijo pero dice hay tres ritmos principales de acuerdo al Shabbat el observar el Shabbat dice primero el encender la vela del Shabbat el segundo el decir el Kedush sobre el vino y el el número tres es el recitar o repasar o repetir el Hamotzi sobre el Halaj dice el Shabbat la cena del Shabbat es un tiempo con amigos familias que compartimos las las cosas pues que resplandecen o que que se llaman la atención no sé de nuestra experiencia durante la semana el día en lo que aprendemos cantos canciones y bueno aquí dice cantando sobre la mesa canciones llamadas Zemerot bueno recordar el Shabbat entonces nos da referencia a Génesis 2 capítulo 2 versículo 3 libro de Génesis nosotros somos instruidos o se nos da el mandamiento se nos dicen que Dios descansó Shabbat de su creatividad de su actividad creativa y puso aparte o apartó separó el séptimo día como la memoria del trabajo de sus manos no las tuyas sino las mías tú no vas a decir cómo Dios se va a manifestar no 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 puede ser no puede ser la palabra manifestada porque está muy pequeño no puede ser además no es blanco tú no vas a decirle a Dios cómo va a ser las cosas tú calla acepta y si no aceptas mejor o sea ve y no o sea no quisiera decir váyanse a otro lugar estudien traten todo espíritu y quien testifica que Jesús Cristo vino en la carne es de Dios esa escritura es interesante se encuentran las epístolas de San Juan apóstol no está diciendo que cualquier espíritu que diga Jesús Cristo vino en la carne no cualquier espíritu de un ser que manifiesta Jesús Cristo en la carne comportamiento actitud característica personalidad juicio inteligencia de todo cuando veas a alguien que da vida al nombre Jesús Cristo en la carne espíritu es de Dios acéptalo no hay gobernador sobre la tierra que yo sepa que siquiera menciona a Jesús Cristo en la oficina mucho menos delante de las Naciones Unidas mucho menos en asuntos políticos económicos o sea su majestad es el quien él es él es quien ha exaltado a Jesús Cristo arriba de todos incluso a los peores enemigos de Jesús Cristo el Vaticano Roma y esos payasos los puso debajo de su pie los derrotó en el nombre del Señor no por fuerza no por ejército pero por el Espíritu Santo vamos a ver dice aquí el cuarto el cuarto de los mitzvot mandamientos es recordar el Shabbat el día del Shabbat y guardarlo sagrado dice aquí Zahor et yom ha Shabbat le Kedoshu le Kedoshu le Kedoshu éxodo capítulo 20 versículo 8 dice las palabras pues traducidas en recuerda Zahor 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 significan el recordar el renumerar el reunir eventos pasados y experiencias para renovarlos en el presente y esto es opiniones o sea claro que es cierto pero no es limitado a esto pues hay muchas muchas diferentes expresiones que encontramos en la palabra que concuerdan a la imagen y en la semejanza en espíritu y en verdad en la carne y en y en los mundos los cuales son de por venir pero ya están aquí bueno si se entiende eso dice vamos a ver los pasados eventos experiencias y renovarlos en el tiempo presente en un sentido se podría decir es recordar el recordar la recordación o la memoria es una forma de recreación donde reinterpret reinterpretamos interpretar reinterpretamos no lo puedo decir reinterpretamos nuestras vidas y nuestras identidades en nuevas formas dice how do we como nos podemos recordar como recordamos nosotros hace la pregunta encendiendo la la lampa encendiendo la vela repasando el kirush el comer en festividad el vestirse en ropa especial ya no me gusta esto el orar el escuchar el torah bueno esto al menos esto si vale la pena el bueno si se quieren vestir bonitos y todo a mi no me molesta pero siempre pienso en el huérfano en la viuda y en el extraño que tal si hay un extraño un huérfano una viuda que no tiene la oportunidad de de conseguirse un buen vestido para o traje para ese día o sea realmente queremos que nuestros familiares parientes potencialmente en espíritu y en verdad que se desanimen porque no tienen ropa bonita por eso es que digo ah no esto no no me gusta pues porque empieza a causar límites pues mejor vístanse con con verdad vean que estaba hablando con mi hermana y hablaba de de lenguas y tipos y le dije mira el tipo habla en lenguas pero o sea bendición fuera que pudiera hablar en verdad y en el dialecto de integral o con integridad pues o sea o sea una cosa es hablar japonés francés y otra cosa es poder hablar verdad ser honesto nos causó risa dice el cuarto mandamiento repitido en de autonomía capítulo 5 versículo 2 aunque es un poco diferente dice aquí la diferencia es que dice aquí guarda el Shabbat el día de Shabbat y sanctificalo en el otro dice recuerda en otras palabras para hacerlo sencillo en espíritu y en verdad en el cielo y en la tierra o sea guárdalo en la memoria o sea y también camínalo o sea como caminas lo que hablas se va a reflexionar en lo que vives ahora la mera verdad que quiero pausar voy a pausar quizás continúe bueno apenas estamos llegando a la parte que va a empezar a expresar esto de pues el mundo que es de venir y los detalles pero todo me voy a pausar por ahorita Shalom gracias